¿Ah? Si Si hombre Ahí la voy a llevar Ya nos vamos a ir despidiendo acá de las abejitas Se ve como que esa puerta de esa como que le quedó un poco abierta así Ahí está va Le botamos unas cuantas abijos para que no lleve mucho abijos Vemos como se mira la paladita de panelas que llevamos ahorita Que se le ha sacado a la colmena real Vamos a ver a cuantos compatriotas les va a gustar Se les va a antojar agarrar un pedacito de estas panelas Aquí les voy a la demostración de los cajones Donde están los enjambres de la colmena real Hay dos nuevas que Que han traído del monte Pues ya poco a poco se van a ir adaptando Esta ya tiene como 15 años de estar aquí o acá Por ahí así van Más de 15 Bueno les vamos a dejar 15 Aquí vemos a Calito que él es el domador de las abejas Él es el que las cuida Les da mantenimiento Vamos allá entonces A ver Yo llevo la mochila Vamos a ir para allá Ah no hombre sin traje Los hubieran comido Estas animalitas están enojadas Estas animalitas están enojadas Por aquí va a ser Vamos a ir para allá ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.